La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Olvido cosas vanas, perdidas todas son Miel hasta la muerte Miel a esa cruz Miel a esa cruz Miel a mi Jesús Miel a mi Jesús Miel a mi Jesús Miel a mi Jesús Vielo en esa cruz Vielo en esa cruz Primer libro de crónicas capítulo 4 Cuando hayas encontrado esa porción Enfoca tu atención por favor conmigo En dos versículos hermanos Versículo 9 y versículo 10 Dice y Javes Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes Diciendo por cuanto lo di a luz en dolor Que nombrecito hermanos Javes Alguien aquí se llama Dolores Ok Y si traduces Dolores al hebreo es Javes Le pusieron Dolores al amigo Las circunstancias hermano En las cuales su madre se encontraba No sé si cuando se embarazó Durante los nueve meses de su embarazo El momento de dar a luz Complicaciones No sabemos la escritura No nos da detalle en cuanto a eso Solamente nos dice Que en la mente de su madre Estaba el dolor La aflicción Por la cual ella había atravesado Para que Javes Llegase En otras palabras hermano Estamos hablando esta noche De un varón que cuando nació No había mucho potencial Hay dos, tres de esos aquí Probablemente más ¿Verdad? Quizá no solamente Cuando tú naciste Pero quizá por varios años En tu vida Por mucho tiempo en tu vida Todo mundo te veía Y tú mismo sabías Que no había mucho potencial Y ahora aquí estás En un coro cantando Ahora aquí estás A ser escujier Maestro de escuela dominical Pastor No el pastor Él siempre ha tenido potencial No había mucho potencial No había mucha posibilidad Mucha capacidad para él Estamos viendo Desde sus inicios Pero nota por favor hermano Todo cambia Todo cambia Dice el versículo 9 Que no obstante Sus inicios Él llega a ser Más ilustre Que sus hermanos Cuando leo esa frase Más ilustre Que sus hermanos Pienso Pienso en José Diez hermanos tenía Sin contar a Benjamín El que llegó después de él Pero pensamos En aquellos diez hermanos Y luego José Y si alguien Estudia la vida De todos esos varones Tú tendrías que decir Que José fue Más ilustre Que sus hermanos Queremos ser más ilustres Que nuestros hermanos Pero luego ves la vida De José Y te das cuenta Lo que se requiere Para llegar a ser Más ilustre Y decimos Señor así Déjame Pienso en David 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 no tenía Diez hermanos Como Como José David tenía siete Cuando Cuando Samuel llega allí A Belén Llega a la casa De Isaí Y le echa un vistazo A los hermanos De David Él pensó Cualquiera de estos Menos aquel Y el Señor le dijo No, no Es aquel No es el que tú Te imaginas Ni el otro Ni el otro Ni el otro Y nos damos cuenta Hermano Que igual David fue Más ilustre Que sus hermanos Pero Una vez más Como Como con José Tenemos nosotros Que Ver El El proceso La jornada En la vida De José Para llegar a ser Más ilustre Que sus hermanos Y Y allí es donde Nos frenamos Y Y decimos Así estoy bien Señor Veamos Veamos Un poco Del proceso En la vida De Javes Cómo es Que él Llega A ser Más ilustre Que sus hermanos Versículo 10 Hermano Dice E invocó Javes Al Dios De Israel Pastor No es el que Nace con Más potencial No es el que Nace con Más promesa Es el que Le da Más oportunidad A Dios Para obrar En su vida Hermano Yo he tenido Jóvenes He pastoreado Por 39 años He tenido Jóvenes Y señoritas En mi En mi iglesia Que digo yo Este Este es el Próximo Spurgeon Esta jovencita El que se lleve A esta jovencita Se va a llevar El premio mayor Y en un par de años Decepciona Yo sé que aquí No pasa en Nueva Saltur Aquí en Nuevo México Eso no sucede Eso es de Arizona Hacia el sur Hacia el sur No puedo decir California Tampoco Porque Porque Pareciera ser Pastor Que cuando Percibimos Que hay Un poco De potencial En nosotros Y hay promesa Y hay habilidad Pareciera ser Que entonces Creemos Que no necesitamos Tanto Invocar Al Dios De Israel Porque Tenemos un Buen bosquejo Pastor Que ha funcionado En la iglesia Y ha funcionado En alguna Otra conferencia O dos Pensamos Que no más Podemos llegar Abrir la Biblia Abrir ese mismo Bosquejo Y no hay Que invocar Pero cuando Cuando eres Javes Y no tienes Mucho Que ofrecer Y sabes Que no tienes Mucho Que ofrecer No te queda Más opción Que invocar Al Dios De Israel Cuantos Dioses Había Hermano Cuantos Dioses Se Conocían En aquel Tiempo Pero Pero Javes Escoge Al Dios Que oye Al Dios Que contesta En otras Palabras Hermano Javes Es un Hombre De oración A donde Llegaría La iglesia Nuevas Alturas Si no Fuese Una iglesia De oración No 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 Llegaría A 27 Años No No Llegaría A poseer Su propio Terreno No Mi hermano No No Solo Se trata De que Yo Di tantos Miles Y Y yo Di tanto Esto Y yo Me esforcé Aquí Y Mira Hay Gente Que hace Aún Más Que eso Y No Logran Lo que Ustedes Han Logrado Porque Lo Principal Lo Principal No 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 Los Billetes Lo Principal Hermano Es La Bendición De Jehová Que Enriquece Si Él es Capaz De Tomar Cinco Panes Dos Peces Levantar Sus ojos Al cielo Bendecir Aquellos Panes Aquellos Peces Y alimentar Cinco Mil Hombres Sin contar Hombres Y Mujeres Date Cuente Lo que Marca La Diferencia Entonces No Son Los Panes No Son Los Peces No Son Los Billetes No Es El Es Añades La Bendición De Jehová Aquello Y La Única Manera De Añadir La Bendición Y Lo Vamos A ver Aquí En La Misma Oración Porque Invocó Jehová Invocó Jabez Al Dios De Israel Y Le Dijo Oh Si Me Dieras Bendición No 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 Tengo Mucho Señor Pero Si Tu Añades Tu Bendición A Lo Poquito Que Tengo Pero Me Estoy Adelantando Hermano Y Mejor Regreso A donde Debo Estar La Importancia De La Oración Simple Simplemente Eso Ser Hombres De Oración Ser Mujeres De Oración Ser Jóvenes De Oración Nota Por Favor Hermano Lo Que Dijo El Señor Jesucristo Acerca De La Oración Ve Al Libro De Lucas Lucas Capítulo 18 También Versículo 1 También Les Refirió Jesús Una Parábola Sobre Que Léelo Conmigo Sobre Que Hermano La Necesidad De Orar La Necesidad De Orar Si Si esta Noche Hermano Tomáramos Nosotros Un poco De Tiempo Hiciéramos Dos Dos Listas Estas Cosas Estas Cosas Son Opcionales Estas Cosas Son Importantes Estas Cosas Son Necesarias Cosas 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 Buenas Cosas Importantes Cosas Cosas Necesarias Te darías Cuento Hermano Que Las Cosas Buenas La Lista Es Larga Las Cosas Importantes La Lista Es Larga Las Cosas Necesarias La Lista Es Muy Cortita Usamos Con Ligereza La Palabra Necesito Que Necesitas Necesito Otro Celular Yo Traté De Pensar La Primera Vez Que Prediqué Este Mensaje Pensé Traté De Pensar Cuando Fue La Última Vez Que Yo Compré Un Celular Porque Yo Necesitaba Un Celular I Could Not Think Of Es Que Este Es Que Este Que Traté De Pensar Traté De Pensar Cuando Fue La Última Vez Que Compré Un Carro Que Compré Otro Carro Porque Porque En Realidad El Que Traía Pastor Cuando 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 Casé Mi Primer Carro Cuando Me Casé No Tenía Reversa Bueno Tenía Reversa Pero No Funcionaba Siempre Tenía Que Estacionar Mi Hermana Ana De Tal Manera Que Pudiera Que Pudiera Salir Hacia Adelante Porque No Había Reversa No Había Marcha Tras Así Deben Ser Los Creyentes Sin Reversa No 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 Solamente Pastor Era Sin Reversa Pero Cuando Nos Casamos Yo Siempre Le Abría La Puerta A Mi Esposa Porque La Puerta Del Chofer No Se Abría Entonces Entonces Le Abría La Puerta A ella Entraba Yo Y Luego Entraba Ella Ya Te has De Imaginar Que Tan Antiguo Era El Carro Que No Tenía La Consola Y En Medio Era De Eso Y Sin Que Se Abriera La Puerta Del Chofer Sin Que Tuviera Reversa Éramos Felices De De Repente Hermano Al Estacionar En Frente Así Y No Podíamos Salir Hacia Adelante Y Agüera Tenía Que Empujar No Es Cierto Yo Empujaba Pero Ahora 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 Que Tenemos Un Poquito Más La La Manera Que Esperanza Que Andemos En Un Carro Que No Se Abre Es Más Si Si La Ventana No Baja Ya Estamos Pensando En Otro Carro Si El Aire Acondicionado No Funciona Pensamos Que Es Pérdida Total Y Entonces Catalogamos Hermano Muchas Cosas Como Necesarias Que En Realidad No Son Necesarias Pero Hagamos Un Análisis Hermano En La Vida En La Vida Realmente Cuántas Cosas Son Necesarias La Lista Es Corta En Un Ayuno Tú Te Das Cuenta Hermano Que Puedes Pasar Unos Tres Días Sin Tomar Agua Si Dices Si El Ayuno Es Más Prolongado No Es Recomendable Que Sigas Sin Tomar Agua Mínimo Toma Agua Tú Te Das Cuenta Que Que La Comida No Es Necesaria Tú Puedes Ayunar Diez Días Quince Días Veinte Cuarenta Días Pero Si no hay un snack Entre el desayuno Y la comida Pensamos Que nos vamos A morir Necesito Necesito Pero Jesús 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 El que El que Ha creado Todo Hermano Él usa La palabra La necesidad Amén Y Él Y él Y él No usa La palabra Como tú Y yo La usamos De una manera Ligera Y atribuimos A cosas Que en realidad No son necesarias Decimos Que son No Cuando Jesús Dice Que algo Es necesario Es porque Es necesario Y él Está aquí A punto De dar Una parábola Hermano Sobre la Necesidad La oración No es opcional Hermano Bueno A lo menos Si queremos Nosotros Vivir Una vida Que es agradable Delante De él Si queremos Nosotros Salir adelante En nuestra vida Espiritual La oración Hermano No es Opcional Ahora La oración No es fácil La oración Hermano Es la disciplina Más Difícil En la vida Cristiana Mira hermano Pasa tres días En ayuno Y oración Pasa tres días En ayuno Y oración Lo más difícil Hermano No va a ser No comer tres días Lo más difícil Va a ser la oración Durante esos tres días Es increíble Tú ves gente Pasar al altar Después de una predicación Y se supone Que van a venir A orar En el altar Después de la predicación Pero es increíble Cuánta gente Viene al altar Simplemente Como un acto Que debemos hacer Después del culto Pero en realidad No vienen A orar Yo he estado predicando Veo gente Durmiéndose Durante toda la predicación Y a la hora A la hora De la invitación Ahí vienen Un día Estaba predicando Un campamento De jóvenes Y con los jóvenes Soy valiente ¿Verdad? Con ustedes los grandes No porque De ustedes depende La ofrenda de amor Pero estaba predicando En un campamento Una conferencia Y estaba Un joven En la banca De enfrente Durmiéndose Durmiéndose Y yo me le acercaba Y le predicaba A ver si así Se despertaba Y medio Nomás Se le cruzaban Y se volvió A la hora De la invitación Fue uno De los primeros Que pasó Con él Si fui valiente Fui Lo agarré Lo levanté Y lo volví a sentar Le dije ¿Qué estás haciendo Aquí en el altar? Después del culto Mi esposa me dice ¿Por qué hiciste eso Muchacho? Todo el culto Se estuvo durmiendo Todo el culto Dice Pues quizá pasó A arrepentirse Así es mi güera Siempre Nunca me da A mí la razón Yo pienso Que así son Todas las esposas De base Sí Son tan buenas Ellas ¿Verdad? Y el Señor Está dando La parábola Acerca de la necesidad De orar Yo pienso Pastor Que hay ocasiones Cuando todos Cuando todos Pasamos por Pasamos por Alguna situación En nuestra vida Cuando reconocemos La necesidad De orar Pero 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 lo que Jesús Dijo aquí Es contrario A eso Lo que Jesús Dijo aquí Esta es una parábola Sobre la necesidad Sobre la necesidad De orar Siempre No 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 más Cuando el resultado Es positivo Que hay Hay cáncer No No solamente Cuando el hijo Anda mal Cuando la hija Anda mal No solamente Cuando el matrimonio Está en la cuerda Está en la cuerda Floja No No solamente Cuando percibimos Nosotros Que hay algo Completamente Fuera De nuestra Posibilidad De resolver No, no El Señor Dijo Esta parábola La dio Acerca de la necesidad De orar Siempre Porque Nota la alternativa Hermano La alternativa Es Allí En el versículo Uno Al final Y no Desmayar Porque desmaya La gente Por las Las circunstancias Por los problemas La Lo 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 Con una semana, dos semanas Sin haber orado Es la oración que te prepara Para lo que tú no sabes que va a venir Y cuando has estado orando Y estás bien con el Señor Estás fortalecido Y cuando aquello repentinamente Llega a tu vida Escucha hermano Aquello no te va a tumbar No te va a tumbar Para Jabez era fácil Ver su necesidad de orar Su trasfondo hermano Regresa por favor Allí al primer libro de crónicas Capítulo 4 Pronto Él se convierte En un hombre De oración E invocó Jabez al Dios de Israel Diciendo Escucha la oración de él El contenido de la oración de él La primer parte de su oración Nosotros con frecuencia oramos esto Te sientas en frente de un plato De comida Pastor No basta No basta Aquel steak con No steak con No steak con No, no basta Aquella torta No, no basta Aquellos frijolitos Aquellos huevitos No, no basta No, no, no Entendemos nosotros La bendición de Dios Sobre ese steak con No, no, no No basta No basta Subirte a un buen campo Y dirigirte Hacia el templo O hacia la conferencia No, no Antes vamos Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Su bendición No, no, no basta Organizar una conferencia Preparar el coro Preparar los Los cantos Invitar al predicador No, no basta Eso Pasamos tiempo Días antes Buscando La bendición Porque sabemos Hermano Que no importa Cuanto Cuanto se prepare El coro Y no importa Todos los demás Todas las demás Cosas que hagamos No importa Quien invitemos A venir a predicar Si no hay bendición De Dios Hermano Es metal Que resuena Es un símbolo Que retiñe Pero si añades La bendición No importa Que sean Cinco panes De cebada Amén No importa Que sean Dos Pececillos Así lo dice El apóstol Juan Pececillos Mateo No dice eso Marcos No dice eso Lucas No dice eso Ellos dicen Dos peces Juan dice Pececillos Porque Juan era pescador Y lo que impresiona A Mateo Y a Marcos Dos peces Juan Que es pescador Dice Dos pececillos Eso Nos aventamos Ven hermano La diferencia Es cuando añades Bendición A aquello Y entonces Lo primero Que Jabes Aquel Quien Nació En un tiempo Muy difícil En la vida De su madre Lo primero Que él Ruega A Dios Oh Oh Si me dieras Bendición Nota por favor El final De la oración Porque no va a haber Tiempo hoy De ver toda la oración Pero quiero que veas El final De la oración Para que Entendamos Pastor Que la motivación Detrás de su oración Era la motivación Correcta Y prueba De que era la motivación Correcta Es que dice la escritura Al final Del versículo 10 Léelo conmigo hermano La última frase Que dice Y le otorgó Dios Lo que pidió Cuando Dice la escritura Pedí Si no recibís Hermana No se oye Un poquito más fuerte Porque pedís Mal Pedís Si no recibís Porque pedís Mal Porque pedís Egoístamente Para gastar En tus Propios Deleites Y entonces Hermano El Señor No nos da Lo que Lo que le pedimos Porque él conoce La motivación Tras De nuestra oración Cuando Cuando Jabez Está diciéndole Al Señor Si me Si me Bendijeras Si me Dieras Bendición El Señor Sabe hermano Que Jabez No va a tomar Aquella bendición Y Y se Vira Hawái No, no Yo no sabía Que tenías Plan De ir a Hawái ¿Verdad? La primera vez Que vemos La palabra Bendición En toda La Biblia Es cuando Jehová Le dice Abram Ahí en Génesis 12 Te bendeciré Y serás Bendición Primera vez Que aparece La palabra Bendición Vemos No solo La palabra Bendición Pero vemos El propósito De Bendición Bendición Sobre tu vida Abram Es para que Seas Bendición That's The purpose God Blesses So you can Be a blessing God God does Not Bless So we Can So we Can do Whatever We want With a Blessing No, no, no No God God Blesses Strategically Te bendeciré Y serás Bendición Y prueba De ello Hermano Es que cuando Salió de Ur De los Caldeos Se lleva A su sobrino A su Sobrino Huérfano Y la bendición Caía sobre Abram Y salpicaba Sobre el otro Ya al poco Tiempo Pastor No solamente Abram Es un hombre De mucho ganado Pero también Lot Ahora tiene ganado Y tiene Pastors Y tiene Siervos Y Espérame Lot Eras Eras Un huérfano Allá Sin nada Y ahora Que estás Con el que Jehová Bendice Mi hermano No, no, no Vine a A ser del Pastor A Un No vine Para ser De su Un Ídolo Tampoco Pero es Importante Esto Es importante Que tú Sepas Hermano Que tú No estuvieras Donde tú Estás Si 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 no eres Con la bendición Que Dios Derrama Sobre Tu pastor Y sobre Su esposa En Alguna Otra iglesia Donde tú Te fueras Quién sabe Cómo Estuvieras Torcido Chueco No sé La razón Hermano Por qué Con frecuencia Tu pastor Dice Hermanos Oren por mí Este Este miércoles No voy a estar aquí Voy a estar en aquel La razón Que Que eso Sucede Es porque Somos Pastores Que conocemos Que hay bendición Derramada Y queremos Que venga A nuestra iglesia Y salpique Amén Por eso Es que En febrero Invitamos A venir Estar con La hermana Enseñaba A los varones Y él Enseñaba A las damas Todavía Se acuerdan Los varones Hermana De todas Tus No es cierto Hermano Nomás quería Ver si estaban Prestando Atención Y quería Que se despertara No No es cierto Oh si me dieras Bendición Y Javes Fue más Ilustre Que sus hermanos Porque Fue un hombre De oración Y fue un hombre Hermano No solamente De oración Pero fue un hombre Hermano Que supo Que pedir a Dios Amén Por ejemplo Hay un matrimonio Que está teniendo Problemas Que le pides Al señor Que el señor Cambie A tu cónyuge Te está riendo Hermano La realidad Hermano De lo que Deberíamos Estar pidiendo Señor Cámbiame A mí Ok Nos vamos a saltar Eso Hermano Disculpa Señor Cambia A mi Pastor Señor Cámbiame A mí Oh Si me Dieras Bendición Vea Proverbios Días Hermano Probablemente Este es El Versículo Más Importante Sobre La bendición Proverbios 10 Pastor Las tortas No se las van A llevar A algún Aquí Ya las dejaron Aquí Ya se fue La persona Entonces aquí Van a estar Hermano No hay peligro De que corran Lo que hay peligro Es que nos Desmayemos Proverbios 10 Proverbios 10 Si dije 10 Verdad Versículo Versículo 22 Hermano Yo Opino Yo pienso Solamente Yo pienso Que es el Versículo Hermano Más Importante En cuanto Al tema De la Bendición Aquí está El Versículo 22 10 22 La bendición De Jehová Que dice Hermano Es la Que enriquece La bendición Es la Que enriquece Tú piensas Que necesitas Otro Trabajo No Necesitas La bendición De Jehová Sobre este Sueldo Mira mi amor La Biblia dice Que tú eres Mi ayuda Idónea Y ahorita La ayuda Que yo necesito Es que te pongas A chambear Para tener Dos salarios Porque no Nos está Alcanzando Y somos Bien bíblicos Tú eres La ayuda Idónea Entonces Ayúdame No No La estamos Haciendo Con Mi Sueldo No 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 Necesitas Otro Trabajo Dos Trabajos No No Necesitas Ponerla A chambear Y Luego Estamos Pensando Nuestro Hijo Ya Tiene Ocho Añitos Ya Pudiera Vender Chicles Ya Pudiera No Estás En El Rancho Hermano No Estás No Estás Es que Cuando yo Estaba Chiquito A los Ocho Yo andaba Vendiendo Mazapán Y no Entendemos Que lo que Necesitamos No No es Ingeniar Algo Algo Lo que Necesitamos Hermano La bendición De Dios Porque Escucha La bendición De Jehová Es la que Enriquece Hermano Que Hermoso Toca El piano Y luego Añades La bendición De Dios Wow Wow La bendición Lleva Todo A otro Nivel No No Necesitas Otra Esposa Necesitas La bendición De Dios En esta En este Matrimonio Amén Hermano Si Hay un hombre Pastor En la Biblia Que tiene Todo 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 Materialmente Hablando Económicamente Hablando Tiene Todo La esposa De él La escritura Dice Hermano Que la esposa De él Es una Mujer Hermosa Y de buen Entendimiento El hombre Materialmente Tiene Todo Ella Es hermosa Ella es de Buen Entendimiento Entonces Tú te imaginas Este es un Matrimonio Excelente No Él se llama Naval Y ella se llama Abigail Y si no has Estudiado Esa parejita Te das cuenta Que era un Matrimonio Pésimo Todo 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 Lo que quisieras Pero dice La Biblia Que a ese Hombre No se le Podía Hablar Escuchaste Que no hubo Ninguna Amén Aquí hay Cuatro Que tampoco Se les Puede Hablar Especialmente Cuando traen Hambre No No Ni En inglés No dicen Hungry Dicen Hungry Hungry Repito hermanos Tenían Todo Pero 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 No tenían La bendición Y la bendición De Jehová Es la que Enriquece Un día Un pastor Dijo Dijo un pastor Pues no ha de haber tenido Muy buen entendimiento Porque si ha tenido Buen entendimiento No se casa Con Naval Este hombre No estudia La Biblia Este hombre No conoce De 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 la cultura Ella no Escogió Casarse Con ese Cabezón Hermano En aquellos Tiempos Ella Una Una muchacha No No tenía Nada que ver Entonces Escogiste Con quien Te casaste Si Si Y se arrepiente No Hoy en día En esta cultura Si El viene Mañana Es sábado Mañana Mi tercer Hermano Va Va a traer El anillo Y mañana Se compromete Lo único Que le hace falta Es una muchacha Pero Pero ya tiene El anillo Ya tiene El anillo Ya puso la fecha Tiene el anillo Y ahora Con quien Quien sabe Pero me dijo Que para mañana A las 12 Él está comprometido No No, no es cierto Ya tiene la muchacha Pero ella tiene La opción De decir Si De decir No En aquella cultura En tiempos bíblicos No era así El hombre venía Con el papá Con el papá De la muchacha Y le decía Mira Tengo Ocho cabezas De ganado Y tengo un terrenito Por allá Esa Si Dame tu hija O No te acuerdas De Jacob y Labán Te gusta Pues si Mejor que te la di a ti Dame siete años Eso se llamaba Dote Un día Llegaron Los 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 hombres De Saúl Y le dijeron A David El rey Te quiere Para yerno Y David Dijo Con que Pago yo La dote De una Jovencita De esas Regresaron Los siervos Con Saúl Y le dijeron Rey David Dice Que él no Tiene la Manera De pagar La dote Dile a David Que son siempre Pucios De filisteos De filisteos La dote Va David Y le trae Doscientos Doscientos No es que Un padre Vendía A sus hijas Simplemente Hermano Era Era una Manera De que el padre Pudiera ver Cuanto va a valorar Esta cucaracha A mi hija Cuando yo fui A comprometerme Con mi Bueno hermanos Mi suegro Era pastor En Nueva York Y tomé Un vuelo Hasta Nueva York Yo pensé Que el hecho De que estaba Dispuesto A pagar Un vuelo Hasta Nueva York Era A comprometer Era suficiente Para impresionarlo De que estaba En serio Fui Le puse El anillo El siguiente Dije hermano Mi suegro Agarra el anillo Y se lo lleva A una joyería Oye Examíname Este anillo Porque un mexicanito Se lo dio A mi Y ya sabes Que no se les puede Hacer Él quería saber Si la iba a valorar O no la iba a valorar Cuando se dio Cuanto me había costado Él quería Darme Dote A mí No No es No es No es cierto No es cierto Murió hace cuatro Meses Que en paz Descanso No No es No es No es No es cierto Y aquel Aquel padre De Abigail Pensó Porque este hombre Tiene la manera Mi hija Va a tener Un buen matrimonio Y aquel hombre Hermano No contempló De que no es Cuanto una persona Tiene Sino la bendición De Jehová La que enriquece Esa palabra Enriquece Te vas a la taquería Hermano Y no hay Salsa No hay Salsas Pastor Mexicali Estuve en una taquería En Mexicali No 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 te exagero Veinte Salsas Una taquería Aunque Aunque no sirva La carne Si tienen buena Salsa La salsa Tapa todo A lo menos Es lo que me dicen Los que comen Salsa Yo pienso Que es pecado Comer salsa No Pero Es Es lo que Le da sabor Sea tu matrimonio Hermano Sean tus Tus finanzas Sea tu ministerio Cual sea La situación La cosa Que más Nosotros Debemos pedirle A ese señor Bendice Bendice esto No tengo mucho señor Pero si tú lo bendices Javes no busca prosperidad Busca la bendición Del señor En lo que tiene Ve al libro de Job Hermano Job Capítulo 1 Job Capítulo 1 Pastor Es increíble Es increíble Que esta verdad Que esta verdad Que estoy enfatizando Es una verdad Que aún Satanás Conoce Y nosotros Lo ignoramos Mira déjame Déjame enseñarte Hermano Como Satanás Conoce esto Versículo 7 Y dijo Capítulo 1 Versículo 7 Job Y dijo Jehová Satanás De donde vienes Respondiendo Satanás A Jehová Dijo De rodear la tierra De andar por ella Y Jehová Dijo a Satanás No has considerado A mi siervo Job Esa palabrita Considerado Quiere decir Estudiar Analizar No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él En la tierra Había rebasado Como Javes Fue más ilustre Que su ser Job Había rebasado Hermano A todos los demás Dicen No hay otro Como él En la tierra No solamente En su rancho En su pueblo En su estado No, no En la tierra No hay otro Como él Varón perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Respondiendo Satanás A Jehová Escucha hermano Acaso Teme Job A Dios De Valde No le ha Acercado Alrededor A él Y a su casa Y a todo Lo que tiene Y al trabajo De sus manos Has dado ¿Qué cosa? Bendición Por tanto Por tanto Sus bienes han Sus bienes han Aumentado ¿Por qué? ¿Por qué habían aumentado? Porque La bendición De Jehová Es la que Llegan Personas Hermano Recién Convertidas No les Alcanza Pastor No les Alcanza Después De un par De semanas Vienen Con el Pastor Y le Dicen Pastor Este Necesito Un consejo No nos Alcanza No nos Alcanza Y lo Típico ¿No? De un Bautista Fundamental Un Pastor Estás Diezmando Y así Debería De ser Aquella Persona Aquella Persona Dice Vine Con el Pastor Porque No me Alcanza Con 100% De mis Ingresos Y me Quiere Ok La manera Que me Estás Viendo Algunos Están Batallando Con Su Diezmombas Si no Me Alcanza Con 100% De Mis Ingresos Pastor Me Estás Pidiendo Que Que Quite 10% De Mis Ingresos Y Se Los De A Dios Y Me Quede Con 90% No Me Alcanza Con 100% Como Me Va Alcanzar Con 90% Y No Tiene Absolutamente Ninguna Lógica Lo Que El Pastor Le Acaba De decir Lo Que Esa Persona Ignora Hermano Es Que 100% O 120% Sin la Bendición De Dios No Te Va Alcanzar Pero 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 90% Con La Bendición De Dios Pastor Regresan En otras Dos Semanas No Sé Qué Está Paso No Me Han Dado Ningún Aumento Estoy Ganando Lo Mismo Pero Pero Me Alcanza Y Hasta Le Presté 20 Dólares A un Amigo Ahora Tú Eres El Prestamista Antes Eras El Piojo Que Andabas Pidiendo Prestado Por Todas Partes Y Quedando Mal Satanás Satanás Hermano Satanás Es El Que Dijo Esto Acaso Teme Job A Dios De Valde No Le Acercado Alrededor A Él Y A Su Casa Y Al Trabajo De Sus Manos Has Dado Bendición Por Tanto Han Aumentado Y El Por Tanto Se Refiere A Lo Que Acaba De Decir La Bendición Entonces Escucha Esto Lo Que Te Voy A Decir Es Otro Mensaje Pero Pero Te Lo Voy A Decir De Una Vez Aquí Entonces Lo Que Satanás Intenta Ser Hermano Es Robarnos A Nosotros La Bendición Porque Si la Bendición Es la Que Enriquece La Falta De Bendición Empobrece Y No Solamente Está Hablando De Lo Económico Hermano Está Hablando De La Calidad La Calidad De Tu Vida La Calidad De Tu Matrimonio La Calidad De Tu Familia La Calidad De Tu Iglesia La Calidad De Tu Ministerio Vamos a Proverbios 20 Ya estamos Ya estamos Cerca De Terminar Más Cerca Que Cuando Comenzamos Proverbios 20 Solo Proverbios 20 Y Proverbios 28 Y Marcos 10 Y Génesis No Just kidding Proverbios 20 Los Los Versículo 21 Los Bienes Los bienes Que se Adquieren De Prisa Al Principio No Serán Al Final Que Bendecidos Bendecidos Tú Te Imaginarías Pastor Que La Gente Que Se Gana La Lotería Se Ganó Tres Millones Tres Millones Se Ganó Tres Millones Y Luego Tú Escuchas Hermano La Historia De Esa Persona Un Par De Años Después Esto No Es Uno Ni Dos Ni Tres No Es La Gran mayoría Porque No Son Tres Millones Sin La Bendición De Dios Arruinas Tu Matrimonio Arruinas A tus Hichas A perder Todo Hace Treinta Y Tres Años En Septiembre Va Hace Treinta Y Tres Años Que Nos Mudamos De Texas Comencé Mi Primera Iglesia La Comencé En Texas La Pastore Casi Siete Años Y Cometí Todos Los Error Yo Pensé Que Había Cometido Todos Los Errores Y Ahora Me Venía Arizona Donde Nadie Me Conocía Y Comenzaba De Nuevo Ya Sin Errores Pero Me Di Cuenta Que Habían Más Errores Que Todavía No Hacometido Allá Que Iba A Cometer Acá Estoy Bromeando Bueno Y Antes Pastore De Que Nos Viniéramos De Texas Hubo Un Accidente Trágico Trágico Un Autobus Hermano Lleno De Niños Iban Rumbo Escuela Por La Mañana Y Entonces Iban Iban Pasando Un Entronque Y Cuando El Autobús Iba Pasando Aquel Entronque Un Camión De La Coca Cola Sin Frenos Golpeó El Autobús El Autobús Se Cayó A Un A Un A Un Hoyo De Donde Estaban Sacando Material Para Para Hacer Cemento Y Profundo Y Había Agua Y La La Mayoría De Los Niños Se Mataron Los Que No Se Mataron Se Ahogaron Abajo De 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 Lugar Había Agua Y Hubieron Tremendas Demandas Pastore Y Las Familias Las Familias Recibieron Grandes Cantidades De Dinero Si Si fue Trágico Lo Que Sucedió La Pérdida De Un Hijo La Pérdida De Una Hija Fue Más Trágico Lo Que Sucedió A Raíz De Esas Grandes Cantidades De Dinero Que Recibieron Al Poco Tiempo Pastor La Mayor De Esos Matrimonios Estaban Destruidos Perdieron No Solamente Un Hijo En Este Accidente Pero Con El Dinero Le Compraron Un Carro A Este Otro Hijo De Esos Carros Que Corría Y Fue Y Se Mató Otro Y Ya No Solamente Habían Perdido Ahora Habían Perdido Dos Los Bienes Los Bienes Adquiridos Como Como Dice Una 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 Vez Más Proverbios 2021 Hermano 2021 Los bienes Que se adquieren Deprisa Al principio No serán Al final Entonces Pastor Bienes Sin bendición Estás Captando Esto Vienes Sin bendición Son La Ruina De Tantas Y tantas Personas Vienes Con Bendición Capítulo 28 Capítulo 28 Pastor Y Vamos a Llegar A Javes Diciéndole Al Señor En Sancha Mi Territorio A Ver Si Mañana A Ver Si Mañana Llegamos Allí Este Pero Esa 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 Razón Que Comencé A Predicar De Javes No Por La Bendición Pero No Nos Va Alcanzar Tiempo Mañana Quizá Si El Señor Me Permite Seguir En Este Mensaje La Siguiente Parte De La Oración De Javes Es Si Me Dieras Tu Bendición Si En Sancharas Mi Territorio Y Le Otorgó Jehová Lo Que Pide Pero Bueno Vamos Aquí Para Ya Terminar Tienen Miradas Matonas Pastor Algunas Hermanitas Los hermanos No Ellos Ellos Son Bien Dóciles Pero 28 22 Se apresura A ser rico El Ávaro Y No Sabe Que Le Ha De Venir Pobreza Porque Acaso No Logra Ser Rico Claro Logra Pero Pastor En Su Afán Ser Rico Pierde Lo Que Verdaderamente Es Valioso Logra Todas Sus Metas Económicas Para El 2020 Esto Para El 2021 Esto Llegaste De Allá Del Rancho Con Metas Para Para Tal Año Ya Ya Mandé Dinero Ya Pusimos Una Tortillería Ya Pusimos Una Una Llantera Ya Pusimos Un Un Abarrote Metas Metas Se 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 Apresura El Ávaro Acumular Y Termina Y Termina No No Materialmente No No Logra Logra Pero Hay Gente Con Muchos Bienes Pobres Mi Hermano Que Que dirías Tú Si yo Te dijera Yo soy El hombre Más Espiritual Aquí Porque Si sales Por esta Puerta Te vas A dar Cuenta Que soy Dueño De Veinticinco Biblias Te Ríes Porque Tú sabes Que la Espiritualidad No depende De cuantas Biblias Tengas Traje Dos maletas Llenas De Biblias Entonces Soy No Claro Que no De la Misma Manera No es No es La persona Que tiene Más Bienes Más Rico No has Escuchado La frase Pobre Rico Pues yo Quisiera Ser A lo Menos Pobre Rico En vez De Pobre Pobre No Tienes Idea Hermano En el Afán En el Apresuramiento De Enriquecerse El Ábaro Hermano Descuida Su Esposa Descuida Sus Hijos Descuida Su Salud Cuantas Personas Destruyen Su Salud Acumulando Acumulando Y Luego Y Luego Lo tienes Que dar Todo Para Ver Si Alguien Te apaga El Check Engine Si Porque Ya Con El Cheguinho Emprendido Pastor Salomón Dijo En Eclesiastes Y no Sé Donde Porque No Lo Apunte Dijo Más Vale Un Puño Lleno Que Dos Puños Y Y Flexión De Tu Alma Con Esto Terminamos Mateo No Marcos Marcos 10 Marcos 10 Marcos 10 Marcos 10 17 17 Al salir Él Para Seguir Su Camino Vino Uno Corriendo E Hincando La Rodilla Delante De Él Le Pregunto Maestro Bueno Que Haré Para Heredar La Vida Eterna Esa Pregunta Te Indica Que Había Un Vacío En Este Hombre Amén Hermano Él Sabe Él Sabe Que Hay Un Vacío En Él Viene Corriendo Y Cae Arrodeado Delante Del Señor Y Le Dice Que Haré Jesús Le Dijo Porque Me Llamas Bueno Ninguno Hay Bueno Sino Solo Uno Dios Los Mandamientos Sabes No Adulteres No Mates No Hurtes No Diga Falso Testimonio No Defraudes Honra A tu Padre Y A tu Madre Él Entonces Respondió Le Dijo Maestro Todo Esto He Guardado Desde Mi Juventud Nota Por Favor El Testimonio Que Él Está Dando Es Que No Obstante La Vida Moral Paso Que Él Ha Vivido Él Sigue Con Un Vacío Dentro De Todo Eso Lo He 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 No Tengo Ninguna Seguridad No es Que el Señor Está Enseñando La Salvación Por Obras Lo que El Señor Está Haciendo Es Preservando Para Ti Y Para Mí El Hecho De Que Constante Una Persona Guarda Todos Los Mandamientos Y Hace Todo Lo Que Lo 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 Que Puede Sigue Teniendo Un Vacío Dentro De Él De Que No Es Salvo Sigue la Lectura Por Favor Hermano Continúa Ahí La Lectura Conmigo Y Entonces Aquel Hombre Dice Todo Lo He Guardado Desde Mi Juventud Entonces Jesús Mirándole Le Amó Y Ahora Si Vamos A Llegar Al Grano Aquí El Señor Va A Llegar Al Grano A La Idolatría De Este Hombre Entonces Jesús Mirándole Le Amó Y Le Dijo Una Cosa Te Falta Anda Vende Todo Lo Que Tienes Y Dalo A Los Pobres Y Tendrás Tesoro En El Cielo Y Ven Sígueme Tomando Tu Cruz Es 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 Necesario Esto Para Ser Salvo No A Menos De Que Esto Sea Tu Ídolo Y Esto Sería El Acto De Arrepentimiento De Que Lo Material Ha Sido Mi Ídolo Y Ahora Le Voy A Dar La Espada A Mi Ídolo Sea María Sea San Martín De Porres Sea San Judas O Sea El Materialismo Y El Señor Le Dice Una Cosa Te Falta Vende Vende Todo Lo Que Tienes Dalo A Los Pobres Sígueme Tomando Tu Cruz Pero Él Que Dice Mano Afligido El Afligido Por Esta Palabra Se Fue Como Triste Porque Ok Aquí Hay Una Contradicción Si Tienes Muchas Posesiones No Vas Estar Triste Si Tienes Muchas Posesiones No Vas Estar Afligido A Lo Menos Esa 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 Mentalidad Del Sueño Americano Pero La Realidad De Palabra De Dios Es Que Aquí Estamos Viendo A Un Hombre Que Escoge Sus Muchas Posesiones Por Encima De Cristo Pero No Está Feliz No Está Contento Al Contrario Escoge Sus Muchas Posesiones Por Encima De Jesús Y Está Afligido Y Triste Porque Muchas Muchas Posesiones Sin La Bendición De Dios No Llena No Llena Tengo Yo hermanos En mi Iglesia Pastor Que Trabajan Son Jardineros Limpian Casas Las Hermanas Y Pastor Tienen Unas Fiestas Estos Hermanitos Tienen Unas Fiestas En Las Albercas De Los Ricachones Y Ellos Nunca Usan Alberca Nunca Los Jardineros Les Dicen Podemos Usar Tu Alberca Si Voy a Mandar Llamar Que La Limpien Que La Lista Para Que Los Pobres La Disfruten Ellos No Tienen Tiempo Para La Alberca De Que Le Sirve Y Aquí Este Joven Hermano Es Un Cuadro De Muchos De Nosotros En Nuestro Afán De Más Y Más Y Más Perdemos La Bendición De Dios Sobre Lo Poco Que Teníamos Y Ahora Tenemos Más Y Somos Miserables Antes Teníamos Menos Y Estábamos Más Contentos Pastor Aquella Charanguita Aquel Carrito Entienden La Palabra Griega Charanguita Es Una Palabra Griega Que Quiere Decir Un Carrito De Esos Que No Se Les Abre La Puerta Que No Les Funciona La Re Charanguita Échatelo Almorra Pero Pastor Papá Te paras Allí En el McDonald's Para Comprar Si Claro Vamos Por el Drive Through Porque Te daban La orden Tu hamburguesa Tus papas Papá No hay Ketchup Nomás Metías La mano Así Entre los Asientos Y sacabas Ketchup Pero Vendiste Ese Carrito Y ahora Traes Uno Nice Nice Papá Te paras En McDonald's No No En este Carro En este Carro No Cuando Eras más Feliz ¿Cuándo Eras más Feliz? Con la Charanguita Porque Ahora Las posesiones Se convierten Las posesiones Sin bendición Ok Las posesiones Sin bendición Se convierten En Idolo Y Jabez Dice Señor Si me Dieras Bendición Si me Dieras Bendición Mañana Vemos Que Jabez Le dijo Señor Si ensancharas Mi Territorio Nunca Debes Y Aquí Quizá Lo malentiendas Nunca Debes De estar Satisfecho Si en tu Corazón Tú sabes Que hay Más Que el Señor quisiera Ser contigo No 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 estamos Hablando De De Codicia Estamos Hablando De Metas Para Dios Que Hermoso Cantó Que era Cuarteto Quinteto Que era De varones Que hermoso Cantaron Wow Wow Ya Ya llegaste A lo Max No Hay más Señor Ensancha Mi Ensancha Mi Territo Monfred Ya llegaste Al Max Ensancha Mi Territo Yo quisiera Pensar Hermano Que 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 los mejores Años De De la Iglesia Bautista Nuevas Alturas No No han sido Los primeros 27 Ok Allí cabían Como 15 Amenes Pero está bien No hay problema Yo quisiera Pensar Que 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 los Mejores Años De Nuevas Alturas Están Por delante Donde El Señor Va Ensanchar Amen Celebra Celebra Lo que Lo que Hasta ahorita Hasta donde El Señor Te ha Porque Esto es Testimonio De que El Señor Los ha Ensanchado Pero hay Más Hay Más Ensanchamiento Por delante Ya mañana Veremos Eso Con la Ayuda del Señor Gracias